Somos un proyecto que hacemos aplicaciones para niños y aplicaciones que intentan acercar al niño, sobre todo a la palabra. Las aplicaciones que hacemos intentan acercar al niño al uso de la palabra porque nos parece importante en este país y en estos tiempos contribuir a construir ciudadanos que sepan que tienen voz, que sepan que pueden utilizar la palabra, que sepan que tienen algo que decir. Entonces, nuestras aplicaciones hacen eso, son libros para escribir, son libros que abordan el tema de la escritura por muchos lados, por algunos lados. Concretamente, y la parte que más nos gusta es utilizar la palabra, que ellos aprendan a utilizar la palabra como una unidad de juego. De la misma manera que utilizan la pieza de un lego, con esa libertad, incluso diría yo, algunos puristas podrán colgarme, incluso diría yo, librando un poco el muro de la gramática y de las reglas ortográficas, lo que me parece es que el niño debía familiarizarse con la palabra como la libertad con la que se puede familiarizar con un culteo, con una pieza del lego. Haykumático, por ejemplo, que a partir de la interacción del niño con la aplicación, puede construir sus propios haykus. Otra aplicación, por ejemplo, que se llama Ya Apaga Esa Tableta, un poco basada en la desesperación de los padres, porque los niños apaguen las tabletas, lo que hacemos es darle ideas al niño para que en ciertas circunstancias, ciertos contextos, como su casa, como el auto, como la calle, como el restaurante, apaguen la tableta y aprovechen su contexto y el entorno para construir historias. Nuestro interés es que los niños tomen la palabra.